Cuéntame qué te vas a hacer Con el dolor que veo nacer Estoy cansado de correr Estoy hincado ante tus pies ¿Qué vas a hacer? Al lado del sol Al lado del sol Recuerdo ser una ficción Ven, 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 ven a verme arder En un sueño de papel Estoy en calma Estoy en calma ya Puedo verme arder Puedo hacerte fiel Intoxicado en este abismo de papel Encuéntrame perdido ayer La pasión que no hay que ver Estoy al mando de tu ser Estoy al tanto de mi ser que veo crecer Al lado del sol Al lado del sol Al lado del sol Recuerdo ser una ficción Estoy en calma ya Estoy en calma ya Estoy en calma ya Puedo verme arder, puedo hacerte fiel, intoxicado en este abismo de papel. Puedo verme arder, puedo hacerte fiel, intoxicado en este abismo de papel. Puedo verme arder, puedo hacerte fiel.